Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer un postre que se llama bizcocho de yogur. Espero que les guste y les voy a dar enseguida los ingredientes que vamos a ocupar. Ok, lo que vamos a ocupar para esta receta son una taza y media de harina. Esta es harina de trigo de todo uso. Una taza de aceite, puede ser aceite de canola, de girasol, de que ustedes tengan. Tiene que ser aceite vegetal, tres huevos, una taza de azúcar granulada. Vamos a usar una cucharada como esta de vainilla, de esencia de vainilla. Ocupamos yogur natural, yo estoy usando este griego. Vamos a usar una taza de yogur. Y vamos a ocupar una cucharada como estas de polvo de hornear. Y vamos a ocupar también un molde como estos. Lo van a engrasar todo muy bien por los lados y por debajo. Para poner ahí la mezcla. Y vamos a comenzar la preparación. Lo primero que vamos a hacer es añadir el yogur, que va a ser una taza. Es una taza o es un yogur pequeño, de los que venden individuales. Se pueden guiar por esa medida también. Le vamos a añadir enseguida los huevos. Vamos a batir, pueden usar un batidor de globo como este o pueden usar la batidora manual. Y a ustedes, más se les haga más fácil. Vamos a mezclar muy bien. Enseguida le vamos a agregar el azúcar. Lo que vamos a agregar es... Vamos a tamizar o cernir el harina. Junto con el polvo de hornear también. Y la vamos a agregar aquí también junto. Y vamos a cernirla. Es muy fácil de hacer esta receta, muy rápida. Vamos a agregar el aceite. Y vamos a mezclarlo todo muy bien otra vez. Y es todo. Ahorita lo vamos a... Vamos a engrasar el molde para ponerlo ahí, ¿ok? Ok, aquí ya está el molde engrasado. Vamos a poner la mezcla aquí adentro. Van a precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y lo van a hornear de 30 a 35 minutos. Van a checar con un cuchillo o un palillo cuando salga seco. Quiere decir que ya está listo. Ya lo van a retirar del horno. Y así finalmente quedó el bizcocho panqué. Bueno, aquí también se le llama panqué. Lo vamos a partir a ver cómo se mira. Queda un poco doradito por arriba. Miren. Todavía está calientito. Está bien esponjadito por dentro. Miren. Está calientito. Lo pueden comer así calientito, pero luego también lo pueden dejar que se enfríe un poquito más. Y sabe muy rico. Vamos a probar. Está bien muy rico. Está muy suavecito. Pues espero que les haya gustado esta receta. Me pueden acompañar con un chocolate o un café. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bye. Bye.